Bueno, vamos a probar una hojaldre que ya viene hecho o lo puedes hacer en casa. Tenemos plátanos para adornarlos. Estas son cerezas, unas cerezas, aquí a ver si es que salen bien o no salen, no salen las cerezas. Una lata de frutas del bosque, kiwi, los plátanos. Yo he cogido unas moras, las he puesto aquí, o si no puedes comprar también uvas y mermelada. Con todo esto haremos un postre. Para decoración, la manzana, las cerezas, las frutas del bosque, el kiwi, el plátano, también le va muy bien la mandarina. Y encima de ello, se le pone la decoración de las moras, porque como son oscuras o frutas del bosque. Aquí tengo uvas, enlatas y después la mermelada. Lo voy a cortar todo y después, os voy a mostrar como queda. Y falta, para hacer la crema pastelera. Dos vasos de leche. Y aquí, le habíamos batido la yema de huevo y el azúcar. Sal, sal de aquí, cotorra, sal de aquí. Pondremos una cucharada, dos cucharadas, tres cucharadas, de harina tostada. La había tostado ayer. Y la revolvemos. La incorporamos aquí de golpe, de golpe. Se ha comenzado, eso no lo voy a utilizar. Y la revolvemos bien. No, 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 Javier, no. Bueno. Ya está en su punto. Y vamos a cortar las frutas, que ya las hemos cortado. Plátanos, hemos hecho unos medallones, frutos del bosque, las uvas, las manzanas y los kiwis. Se pueden poner mandarinas también. La base, le ponemos la fruta arriba, la decoramos a nuestro gusto y la fruta que queramos. Y sobre la fruta, como esta fruta es natural, entonces no es azucarada, tenemos que poner algo de mermelada, primero, para azucarar la fruta. Y segundo, para recogerla, para que no se caiga. Cuando tomense el trozo, no se caiga la fruta para un lado y para el otro. Entonces, como la mermelada, la hemos puesto en el caso, en un caso, con un poquito de agua y un poquito de azúcar, para hacer como una almíbar, espesito, para echarla encima. Eso lo hacemos cubriente y terminamos el postre. Todo junto. Porque si lo hacemos separados, los trozos separados, nos encontramos en la almíbar, la fruta y todo lo demás, se caen por los costados. Y así se van recogiendo uno a otro. Ahora, hay que esperar a que se enfríe bien, para poder moverlos, y entonces se mueve para emplatar. Bueno, el plato del postre queda así porque la mermelada cae por los costados. Pero luego, cuando se saca y se ponen a un plato individual, queda de esta misma forma. Es un postre rápido, barato, con una hoja de hojaldi y fruta. Buen plato.